esta ahi en la piedra su puta buena meta mira ahi hay otro abatido ese abatido otra ahi podemos quedar en train station eh no creo que caiga peña no viene nadie vamos para train station bueno train no viene nadie gato ya estas aqui ya tio ya tardaba te amas gato tiene que hacer acto de presencia joder te has dejado toda la parte de la azotea viz con todo los dinero de arriba ah no yo es que no he subido y ese tiro yo yo es fácil quieres ser el SPR tambien no te ves? si esta tocao cuidado a v sin mas oidas cogieron el bonti creo que de aqui por aqui habia un bonti toma ahi tienes era uno sin placas cuidado esta solo alex no huevo no me tiene en la vida una sin placas ahhh viene para aca un abatido bueno nada memo queda entonces el franco ya esta la frackeado ese bueno alex solo queda uno vivo que te mato? en la casa en la casa queda solo el no? si he matado yo dos o tres bueno quedan dos eh creo yo maté a uno y jamas me regresaron ¿tienes fantasma esto? no tira lo a v ah ya esta equipo aniquilado buenisimo tu te crees que hijo puta el del gulag cuando el tigo sabes? le voy a matar y se me desconecta? es que ya va el hd wey vale voy a subir a este edificio espérame ahi habia gente eh antes no hagas nada malo que no hiciera yo estan campeando dentro de dos baños imaginas que le doy y le mata un tir? la p de a no me dice nada no me quedo sin balas voy a ayudar al morao 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 justo me quedo sin balas que asco no me marca nada a ver tira uno esta en el baño cuidado si tiró flash de arriba la han tirado bien donde esta el de aqui? coño ataque de racismo ahí arriba por favor no marca no tengo donde 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 marcame ahi arriba hombre si ahi justo ahi que mal lo he lanzado tio si es que estoy abajo lo lanzas arriba del edificio bro edu te van a follar no es uno solo no son dos clackeados clackeados ahhh ah oye ese bueno esa muy buena echala por detras echala por detras tira ya la tiré ya la tiré cae yo del puto de echo esta este no joda eh se puede subir no? si si se puede subir lo saque te cojo algo? eduardo te cojo algo? mmmm el sp si no la manuel te cojo el sp mp7 o m13? te dejo una a dar dos no tranquilo ya te he cogido mi arma no me falta una memo dame una placa y balas AR y flanco tengo yo caja de armamento eh chavales si pero ahorita no smg hola hola detras detras ha entrado aqui david me ha da abatido abatido otro el otro esta abatido alli no tienes que avanzar eh hay uno abatido eh cada uno creo yo me tiro aqui el que este el 6 tengo peña de atras tengo peña de atras abatido uno por el muro blanco este este es el muro se habrá flasheo el mismo no lo he dado este este es el muro cuidado bueno eh ataca ataca aereo joder me ha jodido las balas eh las placas si ahora tiro uno al frente aqui en este el que hay ahi ahora tiro uno no lo he escucha quejarse quiero caja de placas aqui si nos marca no se al fondo azul eh le dejo sin placas en la casa chiquita este del frente hay gente sniper alli donde? vale lo veo quitar el azul quitar el azul esta por la caja esta justo en morado el otro esta ahi en la piedra que puta buena meta mira ahi hay otro abatido ese abatido otro ahi ah listo team wipe buenisima eliminado uno mira ahi hay otro mira uno por detras mira uno por detras mi amor vale que es por detras por la casa por vuestra casa pero marca es que no me da tiempo a marcarlo tio marca la puta puerta por donde entro yo que se por atras yo estoy viendo un lado mi atras es mi es para ti tal vez tu enfrente sabes? tiene otro por el punto tiene otro por donde yo marque te va otro te va otro ah tío que guay fucks sake todo muerto? queda otro tengo por detras de tu casa déjese de sniper coge mi smg ya ya voy a hay que venirle uno muerto la vas a disfrutar esta si no. mira aunque para esta distancia me a gesto mire nu dat asonic viajate por la roca jajajajajaja atras o rudale rodero rodero ubicar si, jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj左右 El SP va muy bien Me he disfrutado de MP100 El SP va muy bien, bro Gato, dime buena buena Muy bien Hay que bendecir la partida ¡Suscríbete al canal!